Yo creo que a los liberales en general nos ha faltado la audacia de decir las cosas como son y además de hacer el liberalismo sexy porque el liberalismo citando autores y grandes teorías bueno, es importante, pero es tremendamente aburrido para la mayoría de la gente entonces al final, ¿qué le importa a la gente? ¿qué es lo que hace que una sociedad avance y que una persona sea feliz? poder desarrollar tu proyecto de vida lo más autónomo posible poder vivir tu vida sin que otros decidan por ti y eso solo es posible en un orden liberal y con las libertades plenas de las democracias liberales punto ahora, si nos quedamos en la discusión teórica y aceptamos que nuestros países son socialistas y se acostumbraron al paternalismo y tal bueno, seguiremos dando tumbos en una América Latina cada vez más pobre y en particular una Venezuela cada vez más devastada yo creo que hay que dar el paso completo y hay que asumir que para poder transformar a Venezuela y en mi opinión, fortalecer las democracias occidentales los liberales tenemos que llegar al poder y decirlo así, sin pena sin pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!